Ha sido un regalo maravilloso, os doy infinitamente las gracias y por supuesto a Ángel María millones de gracias de verdad y creo que ya formas parte de mi vida. Así que estoy encantada. Gracias a Ángel María y a su pedazo de equipo por una semana increíble de regalo, de dar porque tienes, de dar porque puedes, de dar porque sabes que los demás pueden lograr muchas cosas con ello. Ha sido muy, muy, muy intenso, ha sido sonador, ha sido revelador, ha sido increíble. Muchísimas, muchísimas gracias. Nunca estaré lo suficientemente agradecida por todo lo que me llevo de este curso y esto para mí ha sido como un subidón de energía. Agradecer a Ángel María y al equipo esta gran oportunidad que nos habéis dado a todos para podernos conocer a nosotros un poquito más, a llegar hasta nuestro superpoder y hasta nuestra MTP, nuestro propósito en la vida. Creo que ha sido muy enriquecedor. Gracias por esta gran oportunidad que me habéis dado. Y ha sido, bueno, una experiencia increíble. Me habéis ayudado mogollón, de verdad que sí, me habéis ayudado muchísimo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ha sido un viaje hacia mi interior alucinante en el que he descubierto muchas cosas que estoy segura de que me van a ayudar en mi vida muchísimo. Gracias a Ángel María y a este reto, a todo el equipo, he sentido con más fuerza esa necesidad de poder ayudar. Esto ha sido realmente una pasada. Realmente es lo que necesitaba. La verdad es que estoy muy, muy agradecida. Y solo os puedo decir que para mí ha sido muy, muy emocionante y que, uff, que gracias del corazón. Feliz día protagonista. Feliz día. Gracias. Gracias. Gracias, Rafael.